Debido a que en áreas de suma importancia como la tesorería, la Oficialía Mayor y el Departamento Jurídico de la Alcaldía Porteña, quienes están al frente no son gente capacitada para desempeñar esa función, la actual administración de mayoría morenista corre el riesgo de sufrir severas multas del SAT y la Auditoría Superior de Michoacán, además de los problemas laborales y legales en que se caiga por no saber hacer bien las cosas o la falta de personería jurídica, señaló en entrevista el síndico municipal Miguel Ángel Peraldi Sotelo. Cabe señalar que el actual titular de la tesorería, Manuel Espino Bejarano, es un ingeniero y no un contador o licenciado en administración y el jefe del Departamento Jurídico no tiene título de abogado. Con el debido respeto que me merece. Probablemente ellos sientan que sí, pero la verdad es que no. Este, empezando por la oficial mayor, desconoce la ley. En mi opinión, la oficial mayor o el oficial mayor deben de tener profundos conocimientos en derecho laboral, en administración, ya sea de empresas o de gobierno, porque la oficial mayor lleva los recursos humanos del ayuntamiento. Debe conocer al dedillo las condiciones generales de trabajo. El tesorero, pues, debería ser un contador.